Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que estén muy bien. El día de hoy, como ya les había platicado la semana pasada, me estaba gustando cómo me veo con los ojos de color y hoy le tocó el color a los ojos naranjitas. Tuve una inspiración que es mi meta a seguir en la vida. Realmente a esta chava mis respetos por ella empecé a hacer lo que hago. Se llama, sus redes sociales son Crystal Clear Makeup y les voy a enseñar la foto la cual me inspiró. Es que nada más quiero que vean esta hermosura. ¿A poco no es hermosa? La amo, la amo con todas mis manos. Ahí va otra. Bueno, en fin, ella es mi meta en la vida y si lo ve y me da un like o algo, creo que me voy a hacer pipí de la misión. No olvides suscribirse a mi canal antes de que se vayan y también seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo M.U.A., Liz Guajardo M.U.A. en Facebook, Instagram y Twitter. Si te gusta este video, no olvides darle un like, una manita arriba y ponerme en los comentarios qué es lo que quieres ver en mi canal. Y sin hacerla más cardíaca y más larga, vamos al video. Bueno, entonces vamos a empezar con primer. Este es de Bisú y lo aplicamos en nuestros párpados y difuminamos muy bien. Vamos a sellar este primer con una sombrita de nuestra paleta de Morphe 35W, que es muy parecida al color de mi piel. Por todo nuestro párpado sellamos. Y después tomamos la sombrita Beauty Peach de Diamond Beauty para hacer como una pequeña transición. Para intensificar un poquito más esta naranjita, vamos a tomar Slow Burn de la paletita de Electric de Urban Decay. Y vamos a pasar por el mismo lugar donde hicimos la transición, pero con una brocha más pequeña. Ahora, para hacerlo como no tajan brillante, voy a usar esta sombrita naranja de Morphe, también de la 35W. Y vamos a alargar un poquito nuestra sombra. Vamos a tomar un poquito de corrector. Este es Maybelline Instant Age Rewind. Para aplicar en nuestro párpado móvil un poquitito. Y vamos a sellar con este colorcito como coral, también de Morphe 35W. Esto es para que resalte un poquito más el color, porque era muy 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 clarito. Tomamos nuevamente Slow Burn de Electric. Y vamos a difuminar los bordes que se han marcado con nuestro corrector. Vamos a humedecer un poquito una brochita angular y vamos a tomar Fringe, que es este como verdecito, también de Electric. Y vamos a hacer nuestra línea inferior de nuestras pestañas. Ahora, con una brochita fluffy chiquititita, tomamos nuevamente Fringe y difuminamos un poquito esa línea debajo de nuestras pestañas. Vamos a maquillar nuestra línea de agua con un lápiz delineador en color hueso. Enchinamos pestañas, aplicamos rímel. Vamos a aplicar delineador. Este es de Real Colors, se llama Dramatist en color negro. Y aplicamos nuestras pestañas postizas. Estoy usando Ardell Double Up. De nuestra paletita de iluminadores de Bella Pierre Glowing Palette, voy a tomar este rosita, para nuestro huesito de la ceja y un poquito en el lagrimal. Terminamos con tinta mate de Kegel Javive. Este es en el tono Cream Lust, en nuestros labios. Es un nude como con rosita de fondo. Y este es nuestro look del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.